¡Hola a todos mis jóvenes caballeros! Espero que estén bien, que te pase un día hermoso El día de hoy les traigo un nuevo video En el cual quedé bastante impactado Porque hoy terminó la season Nueva season Y aparte de eso se está festejando el cumpleaños de Kaido Yo pensé que iban a meter ahora Algún nuevo stream por la Golden Week Puede ser que tal vez Esperen que terminen esos días que quedan De los últimos banners de la Golden Week Y puede ser que lo agreguen No metan otro banner de Scope De pasos y después otro nuevo stream Porque el año pasado pasó eso Agregó el nuevo stream Que en el caso fue Yamato Ibido Así que ojalá se pueda repetir este año Así que bueno, me llamó muchísimo la atención El día de hoy despertar Y ver el festejo El gran festejo que le están haciendo a Kaido Por el cumpleaños Yo creo que está cerca de ser como el festejo de Luffy Más o menos Porque es impresionante Primero que nada vamos acá a ver La parte de eventos Y bueno, acá podemos obtener Diferentes misiones Y después más acá abajo Podemos ver lo que podemos obtener Que serían esos fragmentos de Kaido Que está bastante, pero bastante bien Sirve para subir ese Kaido Bounty Festial Yo la verdad le he usado bastante Este Kaido Mete bastante La lástima que no tiene mucha movilidad Ojalá le metan un bufeo Que en el cual se utiliza la habilidad Esa que toma y se emborracha Queda emborrachado Ojalá que esa habilidad No tenga el tema de que no podés usar el Doge Eso es medio molesto Pero bueno, ojalá algún día le metan Un buen bufeo a este Kaidito Y bueno, aparte de eso Lo que me sorprendió mucho Bueno, las skins Están bastante lindas Acá metieron al Kaido híbrido Están bonitas Y me gustó bastante La verdad Si vamos acá Acá vamos a primero a ver las misiones ¿No? A agregar unas nuevas misiones Así que trátenlas de hacer Acá te dan unas cuantas gemitas Una gema Creo que solamente te da una Sí, te da una gema Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve gemitas No sé si hay alguna más ahí escondida Pero creo que nueve gemas Y después esta medalla Que está bastante bien Que te aumenta Te puedo meter Tanto la defensa del ataque O los puntos de vida Por un catorce por ciento Así que esta medalla Tratenla de hacer Tienen que jugar nada más Obtener victoria Como batería O sea, jugar Cuarenta y cinco partidas Sé que son bastantes Pero hay que jugarlas Y bueno Obtener la victoria ¿No? Que eso es el tema Y la otra La otra parte ¿No? Y bueno La verdad Bastante Bastante gemitas Eso me gustó mucho Después nos dan un ticket gratis Que yo ya lo usé En el banner Que está Bueno, acá debe estar acá abajo A ver Si está acá abajo No, ya se me fue El banner Que es para conseguir Una copia Del personaje De Kaido Y bueno Ahora sí Vamos a ver un poquito Esto que a mí Me sorprendió Bastante Nunca vi Creo que es la primera vez Que te meten Dos extreme En un mismo día Nunca vi algo igual Por lo general Por lo general Siempre si se festeja Un cumpleaños Se escogen Entre uno De Esperen No, pensé que tenía Muy alto volumen Se escogen Entre uno De los dos extremes Si tiene dos versiones Extreme Pero me sorprendió Pero me sorprendió Muchísimo esto Ojalá siempre sea así Donde el cual sale Un personaje Y te metan Los dos banners De ese personaje Cosa que sería Muy bueno Podría verte pensando Podrían hacerlo Esta vez con el Luffy Luffy Ahora que cumpleaños Esta vez metan Su versión Extreme Azul Y su versión De Gear 5 Y ojalá que metan Una nueva versión De Luffy Cosa que a mí me encantaría Pero bueno Eso es Vamos a ver Vamos a ver Lo que nos vienen Nos preparan El cumpleaños De Luffy Ya que el de caído Está bastante cargado Y parece que vas Por ahora parece mejor Que el del protagonista Pero todavía no sabemos Cómo va a ser Cumpleaños de Luffy Cosa que está Bastante interesante Este banner Que está Es un pedazo De banner Que puedes conseguir De a caído Híbrido Que creo que son Por 2200 gemas Me parece O sea es un Bastante barato Este ha bajado Este banner Antes estaba cerca El rondaba Casi los 3000 Caído cuando salió Más o menos No llegaba a los 3000 Pero estaba ahí 2000 y algo 2700 600 por ahí creo Y ahora creo que está Este banner Si no me equivoco 2200 gemas Creo que más o menos Por ahí Y bueno Aparte de eso No es solo por caído Sino que Puedes obtener Alberto O a Queen Dos personajes Muy buenos Alberto Un personaje Super divertido Que a mi me encantaría Tener Este banner Nada más me tienta Tirar por Alberto Y bueno También saber Si consigo a Queen Y bueno En este banner Es donde ustedes Gastan los tickets Que tienen Pueden conseguir Un personaje Cuatro estrellas Y después Garantizados Dos personajes Legendarios Después a Kaido O Nigashima Eso me gusta Bastante Ya que te permite Obtener bastantes personajes Eso está muy bueno Y acá después Tenemos donde Ustedes tienen que tirar Donde consiguen Esos tickets Que los gastarían En este banner Que está acá Que te dejo usar Unos cuantos tickets Pero me gusta muchísimo Porque los personajes Que podemos ver Que están Buffyados Busteados Para obtenerlo Tienen un 1% Y es Alberto Y Queen Cosa que está Buenísimo Ya que son dos personajes Que esto A mi me encantaría Tenerlos No tengo ninguno De los dos Y me encantaría Tenerlos Y después está Desde Tony Chopper Frankie Todos los personajes De Onigashima O sea Bueno si De los últimos Onigashima Que salió Tenerlos Chopper Y Frankie Aunque estoy viendo Si Y no está Green Bull Ni Momo Ya cuando creció Pero bueno Eso Después Después de Kaido Esta vez Por eso No lo agregaron Ya que vendría a ser Después de Kaido Pero bueno Están bastantes personajes La verdad Hay muy buenos personajes Así que ahí Tienen mucha chance Y si quieren llevarse A Kaido Híbrido Y a Alberto Y a Queen Que son Tres buenos personajes Más que nada Alberto Tienen muy buenas chances De obtenerlo Ya que es un porciento Y seguramente Si tiran por él Seguramente puedan conseguir Por lo menos Alguna que otra copia Después vamos con este Kaido Que a mi me sorprendió Pila Muchísimo Que este Y le bajaron Un montón Pero un montón Le bajaron a este Kaido Ronda las mil gemas Justito mil gemas Y la verdad Me sorprende bastante En este banner Bueno En este banner Puedes obtener unos personajes Un poquito más viejos Que estaría Queen Jack Y King Que King sigue valiendo la pena El día de hoy Jack Perdón Ya le estaba comentando los nombres King Es súper bueno Es un runner Súper divertido de usar Muy bueno Es como Alberto ¿No? Alberto en este banner Y Queen en este banner King en este banner Perdón Es más creo que King Se mantiene siempre más Arriba que Alberto Porque el tema de ser runner Y es muy rápido A la hora de capturar banderas Te gana muchísimas partidas Además eso Que es invulnerable A tres golpes Eso es buenísimo Entonces Es un tremendo personaje Y un muy buen banner También para poder obtenerlo Acá donde gastan los tickets Que también te da personajes Legendarios Cosas que está bastante bien En los tres y cuatro steps Así que ahí Puedes conseguir un bounty festival Y en los dos primeros Puedes conseguir cualquier personaje Cuatro estrellas Acá donde tenés que gastar Que serían 40 gemitas Por dos tickets Y acá si vemos El rate de los personajes Podemos ver que están Buffeados King Jack Queen Al un por ciento Y después se puede tener De Tony Chopper Frankie Esto ojo ahí Ojo Porque también se puede tener Los mismos Que en caído Híbrido Eso sí También está Alberto Y Queen Ojo acá Una piensa que no están Pero están también acá También están en el otro banner Pero bueno Acá también tenés chances Una chance baja Pero podés obtenerlos Así que está la chance ahí También para tener Alberto y Queen Cosa que acá también Podés obtener a King Y a Y a Como es Y a los demás personajes A Jack y a Queen Pero Acá También tenés la chance Acá también tenés la chance Así que si querés tirar Por este caído Está bastante bien Es un buen precio Mil gemas Es un caído bueno Y acuérdense Que últimamente Bandecita está metiendo Buffeos en los extreme Así que posiblemente Este caído dentro No sé si este año Pero tal vez el año que viene O Pasaba el otro año Podemos ver un bufeo Este caído Y no es tan malo Es un caído bueno Dentro de todo Es un caído bueno Tiene buenas habilidades A mí me gusta Yo lo he usado bastante Este caído Es más Le armé un set Exclusivamente para él En su momento Porque me gustaba Súper divertido Este caído Y bueno Yo creo que vale la pena Este caído La verdad Vale la pena Son mil gemas No son tantas Tantas gemas Y te quedas con un extreme Que está bastante bien También una cosa Que me llamó la atención Es Sé que esto de pago Pero es Que está últimamente Bastante barato Los tickets de pago Yo no me acordaba Que para conseguir un extreme Estuviese tan barato Porque si vos vas acá Tenés Bueno No lo conseguís Pero tenés un gran porcentaje Y creo que Bueno no 10% No es la gran cosa Pensé que era mejor No olvidenlo Pensé que era un porcentaje Mucho más grande Pero bueno Creo que son como 6 dólares más o menos Y podés comprar este ticket Y tenés mucha suerte De obtener un caído Pero eso Ya es de pago Pero bueno Antes me acuerdo Que los tickets de pago Para un Steam Siempre fueron menos caros Más que nada Si era uno repetido Rondaba siempre también Las 40 O 20 dólares Y bueno Ahí le bajaron bastante O sea Este caído No sé si lo quiere regalar Bandai Pero el tema Que Está ahí Main Gema Yo creo que está A un buen precio Este caído Posiblemente Tal vez dentro de unos años Le bajen más todavía Pero bueno Es una muy buena chance De obtenerlo Este banner Los dos banners Son brutales Más que nada Este banner también Es brutal Caído híbrido Sigue siendo un personaje Super top De los mejores runners De juego Así que Eso de tepearse Las banderas Es buenísimo Es muy bueno Este personaje Los dos personajes Son buenos Obviamente Mejor es Caído híbrido Ya que Es el más fuerte De todos Es más reciente Y los personajes Más recientes De stream Por lo general Son a veces De los más Fuertes del juego Aunque ojo Que este caído Seguramente algún día Le metan un bufeo Y va a quedar Bastante potente Como en el caso De Big Mom O como hicieron A veces con También este Shanks Que bueno Shanks está muy bien Y bueno Barba Negra También ahí está bien Pero Siempre van saliendo Más personajes Van quedándose un poquito Atrás Y tal vez Necesitan luego Otro bufeo más Tal vez para Quedar mejor Porque ya han aplicado Esa banda Y le han metido Bufeos a otros personajes Que ya han tenido Bufeos hace tiempo Como en el caso De Fujitora Así que Podría pasar lo mismo Y bueno Mis jóvenes caballeros La verdad Está bastante bien Y bueno Acá tenemos este banner Bueno Este es de tickets No nos interesa Y bueno Está bastante bien Está bastante bien Esto de Kaido El cumpleaños La verdad Un festejo bastante digno De uno de los mejores Villanos del juego Y de los últimos Ojalá que el cumpleaños De Luffy Supere este banner Este pedazo De De cumpleaños De Kaido La verdad Ojalá que lo supero Porque en esto Te está dando Bastantes gemitas Misiones Login bonus Tenés un Kaido Gratis Un Kaido gratis Que es el Kaido Bounty Festival Así que traten de subirlo Muy bueno La verdad Muy bueno Quedé muy contento Ojalá que El banner De Luffy Que ahora es el cumpleaños Que cumple Luffy Ojalá lo supere Ojalá lo supere Quiero chequear Cuantos días va a estar Eso no me fijé Cuantos días va a estar Va a estar 19 días Así que Ojo ahí Este banner Va a estar bastante tiempo Ahí tienen tiempo Para decir Si van a tirar o no Yo los dos personajes Los recomiendo Son muy buenos Pero el tema es ese Ustedes si quieren Guarden gemas Porque puede ser Que dentro de los días Metan algún stream nuevo Así que Ojo ahí Para ver Que poder tirar o no Tal vez no se apresuren A tirar No se apresuren Esperen un poquito A ver Que pueden conseguir Si no tienen tantas gemas Y no van a poder Si no tienen cerca De 2000 y algo de gemas Y no van a poder conseguir Ningún stream nuevo Ni nada Por el estilo Porque por lo general Siempre cuando repiten Un stream nuevo Ronda los 2000 gemas Tiren por este Kaido Tal vez Porque si tienen 1000 gemas Tal vez se lo pueden llevar Este Kaido Y tal vez se lo llevan Con menos cantidad De 1000 gemas Porque bueno 1000 es la garantizada Tal vez tienen suerte Y se lo llevan Con menos cantidad Y en el paso También se llevan a King Y a otros más personajes Que son muy buenos Y ahí pueden seguir juntando Eso Yo a veces Yo hago eso Yo siempre tiro por Los stream Que me dan la gemita Los más viejitos Así ya los voy obteniendo Porque a mi Aparte de eso Que bandecitos Los va bufeando Me gusta eso También de tenerlos Ahí en la colección Y también utilizarlos Un poco No dejarlos ahí En el olvido Y bueno Por ahora Hoy en día No me dan Ni para un stream viejo Pero luego Eso luego Lo voy a comentar En otro video Que tengo ahí Pensado Traerles Y bueno Mis jóvenes caballeros Espero que les haya gustado Este video Dejenme en la caja de comentarios Si se van a tirar Ustedes que opinan Este cumpleaños de Kaido Para mi 10 de 10 Muy buen cumpleaños Yo creo que demasiado Para un personaje Bueno Es un personaje Súper importante Pero está bastante bien Ojalá se repita esto Para todos los Los cumpleaños De todos los personajes Por ejemplo El cumpleaños de Zoro Den a su extreme Y también den fragmentos De Zoro Dressrosa Cosa que estaría bien Ya que es un personaje Que tiene bastante tiempo Así lo podemos tener A nivel 100 Ya que es un bounty festival Gratuito Eso está bastante Pero bastante bien Además es bueno Como suporte O sea Tiene muchas cosas Además su medalla Es bastante buena Su medalla siempre sirve La Animal Kingdom O Triple Kaido O sea Está bastante bien Así que bueno Mis jóvenes caballeros Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Para la próxima Hasta luego Mis jóvenes caballeros ¡Suscríbete al canal!